Disculpe, eh, mire, eh, 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 mire, disculpe, eh, 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 mire, disculpe, eh, eh, ay, 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 tú va a ver lo que yo voy a hacer ahora. Aló. Eh, disculpe, eh, ahí es que vive un tano Romito. Sí, esta es la casa tuya, Romito. Pues ábreme la puerta que hace rato que estoy afuera. ¡Aló, romí!